En este vídeo, te enseñaré a hacer una cámara espía. Hola gente de Youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este vídeo les enseñaré a hacer una cámara espía muy fácil y simple así que comencemos. Y bueno gente los materiales que necesitaremos son los siguientes, bloques, silla de conductor, pistones, cámara y una llanta esos serían todos los materiales y gente también necesitaremos estas dos herramientas que son el destornillador y la llave inglesa. Bueno comencemos a construirlo, lo primero sería hacer la base que es solo poner dos bloques de esta manera. Y luego ponemos encima la llanta. Ahora tenemos que poner un bloque más arriba y ahora llega la parte importante que es poner pistones de esta manera todos juntos y por lo menos tendríamos que poner unos 30 pistones o poner todos los que tengan porque mientras más pistones sean es mucho mejor. Pero LunakiPol yo no tengo tantos pistones como tú, están muy caros mejor me les suscribo. Si todavía no tienen el suficiente oro para comprar los pistones es porque no han visto estos vídeos donde muestro cómo ganar dinero rápido en Wild About Fortressure así que miren esos vídeos y luego se compran los pistones. Y bueno gente ahora ponemos la cámara y aquí al final de los pistones de esta manera mirando hacia adelante. Ahora gente todo tiene que estar hecho con Archok porque lo guardaremos para ya no hacerlo otra vez así que lo guardan. Gente ahora le quitamos el Archok a toda la construcción con la herramienta de destornillador. Por eso les digo que lo guarden con Archok. Bueno gente ahora solo faltaría configurar la llanta y para eso usaremos la llave inglesa, le damos a la llanta y a nuestro asiento. Y lo configuramos con las teclas que queramos girar la llanta yo lo configuraré con la A y la D. ¡Suscríbete al canal! Gente también les recomiendo que desactiven el colisión para que puedan atravesar las paredes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si el video te gustó, suscríbete porque te traeré más videos como este y aún mejores así que a que esperas suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún próximo video. ¡Hasta la próxima bye!